¿Sabías que los empresarios de la GAPAC se metieron al bolsillo más de 30 mil millones de dólares en cuatro años? Los aumentos exigidos por Suntrax solo representan el 1% de los costos de construcción. Como los empresarios venden hasta cuatro veces más el precio de construcción, ese aumento salarial ya no sería el 1%, sino apenas el 0.25%. Una casa de 120 mil dólares solo debería aumentar de precio en 300 dólares por el ajuste salarial, pero GAPAC quiere ahora venderlas en el doble, es decir, en 240 mil, robándose otros 120 mil. Lo que encarece el precio de las casas son la voracidad y codicia empresarial, la especulación, los intereses bancarios y otros factores, nunca los salarios de los obreros, pero eso no lo dice la GAPAC.